Hola y gracias por venir al 229B, ya habíamos abierto la caja de Robinson Crusoe en un vídeo anterior, dejamos por aquí arriba el enlace, y en este pues os vamos a contar de qué va. Robinson Crusoe Aventuras en la Isla Maldita es un juego cooperativo de 1 a 4 jugadores en el que seremos unos náufragos intentando sobrevivir en una isla desierta. El juego viene con 7 misiones, cada una de ellas nos propondrá una historia de retos distintos que deberemos superar, aunque las reglas del juego son siempre las mismas, cada misión puede presentarnos una variación a alguna de ellas. En la ficha de la misión os indicará el número de rondas, las condiciones atmosféricas, el objetivo de la misión, 4 descubrimientos, efectos de escenario y el totem general. Vamos a preparar una partida Robinson Crusoe, tenemos que elegir una de las misiones que vienen en el juego, nosotros vamos a preparar la primera que se llama Náufragos, el resto de misiones pues se hacen más o menos de la misma manera, viene indicado todo en la hoja de la misión. Los jugadores eligen un personaje al azar, vale, ahora aquí tienen que decir si quieren ser hombre o mujer, reciben sus dos peones de acción, colocan un indicador de vida en la posición inicial y reciben el objeto personal de ese personaje. Vamos a crear el mazo de eventos, para ello cogemos el número de rondas que tenemos, en este caso 12 en esta misión, lo dividimos entre 2 que nos da 6 y cogemos 6 cartas de cada tipo, 6 cartas de tipo de libro, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y 6 cartas de interrogación, las mezclamos bien y lo colocamos en su sitio. Barajamos los mazos de misterio y de animales y lo dejamos en una zona accesible. Barajamos los mazos de aventuras, el de crear, el de tener recursos y el de explorar. Bueno, a ver, está por aquí, está por aquí, y colocamos cada uno en su sitio. Creamos una reserva con las fichas de descubrimiento, nosotros vamos a utilizar una bolsa de tela para guardarlo. Colocamos los 9 inventos básicos que son los que vienen indicados con estas flechas en sus posiciones. Y además añadimos 5 más aleatorios. Cogemos el mazo de objetos iniciales, le metemos un meneo, cogemos 2 de ellos, los descubrimos, los dejamos en una zona accesible para todos los jugadores, les colocamos 2 fichas blancas a cada uno. Y esto quiere decir que estos objetos estarán disponibles para todos los jugadores y cada uno se podrá usar 2 veces durante la partida. Colocamos la loseta inicial, que es la que tiene el volcán por la parte trasera, que representa la playa, en esta parte del mapa, y le ponemos el icono de campamento encima. Dejamos el resto de losetas boca abajo, a un lado del talver, una parte accesible para todos los jugadores. Y en el invento de pala colocamos un marcador para indicar que tenemos descubierta la playa. Este invento lo podremos crear más adelante. Si la partida la van a jugar 4 jugadores, debemos colocar la carta especial de organizar campamento en esta posición. Cogemos una de las 3 cartas del resto del naufragio, la que queramos, o al azar, o como veamos, y la colocamos en esta posición. Colocamos el indicador de ronda en la primera posición. Y en este juego entregaremos el indicador de jugador inicial al jugador más joven. Ya tenemos todo listo para empezar la partida. Las partidas tienen un determinado número de rondas que viene indicado en la hoja de la misión. Por ejemplo, la primera misión náufragos tiene 12 rondas. Cada ronda se divide en 6 fases. Eventos Moral Producción Acción Tiempo Y noche Una vez hechas las 6 fases, movemos el indicador de ronda, pasamos el indicador de jugador inicial al jugador de nuestra izquierda, y comienza una nueva ronda. Vamos a ver en qué consiste cada fase. Fase de eventos En esta fase debemos robar una carta de eventos, excepto la primera ronda. Tiene una parte narrativa y a continuación debemos fijarnos en el icono. Si es un libro, se resolverá el efecto del libro indicado en la hoja de la misión. Y si es una interrogación, de aventura, colocaremos encima del mazo correspondiente el icono de interrogación indicado en la carta. Luego veremos para qué sirve esto. A continuación debemos resolver el efecto del evento de forma inmediata. Pueden pasar cosas buenas, ¡Qué flip! ¡Me encanta esta canción! ¡Sí! 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 ¡Lo que lo he creado! Soporto general, cosas malas. ¡Sí! Luego debemos colocar esta carta en la parte de la derecha del espacio de acción de amenaza. Si hubiera ya una carta, esta se desplazará a la izquierda. Si de esta manera una de estas cartas sale del tablero, deberemos cumplir la parte de efecto de amenaza de la carta. La fase 2 es la fase de la moral y no debemos fijar en qué posición está el marcador. Si está en la posición 0 no ocurre nada. En cualquier otra posición, el jugador inicial recibirá o perderá tantas fichas de determinación, que son estas, como indica el marcador. La que recibirá una, dos, y aquí os recibirá dos o se curará una herida. Y aquí pues perderá fichas. Si tiene que perder fichas y no tiene, deberá recibir tantas heridas como fichas no pueda pagar. Las fichas de determinación no serán útiles porque son la moneda de cambio para pagar las acciones especiales de nuestros personajes. La fase 3 es la fase de producción. Recibimos los recursos disponibles de la pieza de isla que tenga la ficha de campamento refugio. En este caso recibimos un recurso de comida perecedera y un recurso de madera. Y lo colocamos en la casilla de recursos disponibles y los podremos gastar cuando queramos. La cantidad de recursos que recibimos puede variar durante el transcurso de la partida. La fase 4, la fase de acciones, es donde viene el meollo del juego. Aquí los jugadores decidirán qué acciones quieren realizar y colocarán sus peones en las zonas de acción que ellos quieran. Cuando tengamos todos los peones colocados, las acciones se resolverán de izquierda a derecha del talbero. Durante esta fase, los recursos que obtengamos los iremos colocando en las zonas de recursos futuros. Esto quiere decir que los recursos aún no están disponibles porque los estamos recolectando por la selva y cuando acabe la fase ya los tendremos disponibles. Pero por el momento se quedarán en la zona de recursos futuros. Vamos a ver qué acciones podemos realizar. Acción de amenaza. Aquí los jugadores podrán colocar sus peones para intentar resolver las cartas de amenaza. Por ejemplo, si llevamos en la carta de cajas de comida un peón, recibiremos un recurso de comida perecedera. Pero si colocamos dos peones, recibiremos dos recursos. Uno de comida perecedera y otro de comida no perecedera. Si resolvemos la carta, la descartamos y de esta manera eliminaremos las cartas de amenaza hasta que se cumplan en la fase de eventos. Caza. Solo está disponible si hay al menos una carta de animal en el tablero. Para esta acción se requieren dos peones. Cuando los peones sean de distinto jugador, en esta acción y en cualquiera, debemos determinar quién es el peón que realiza la acción y quién es el acompañante. Lo primero es comparar la fuerza del animal con nuestro nivel de armas. Si el nivel de armas es menor, el jugador que realiza la acción recibirá tantas heridas como la diferencia. Luego reduciremos el nivel de armas como el número mostrado. Porque al nivel de armas que no podamos bajar, el jugador combatiente recibirá las heridas correspondientes. Obtendremos los recursos de piel y comida perecedera mostradas. Y resolveremos el efecto adicional si así lo muestra. Crear. Aquí los jugadores podrán crear los objetos disponibles. Para crear un objeto podemos llevar un peón o dos por cada objeto que queramos crear. Si llevamos dos peones, crearíamos el objeto directamente. Pero si solo llevamos un peón, deberemos jugárnosla a una tirada de dados que luego explicaremos cómo funciona. Podemos crear un refugio. El refugio evitará que todos los jugadores pierdan un punto de vida durante la noche. Para ello deberemos gastar tantos recursos como indique dependiendo del número de jugadores. Por ejemplo, con dos jugadores gastaremos dos recursos de madera o uno de piel. Una vez creado el refugio, daremos la vuelta a la ficha de campamento. Podemos crearlo en una loseta de terreno donde nos encontremos o en una ya adyacente, ya explorada. Una vez tengamos el refugio construido o tengamos un refugio natural propio de la loseta en la que nos encontremos, podemos construir el tejado que nos protegerá de las lluvias y gastaremos los mismos recursos que nos cuesta hacer el refugio. E iremos aumentando el nivel, al igual que la empalizada que nos protegerá de los animales durante la noche. Con nuestras acciones también podemos aumentar nuestro nivel de armas gastando un recurso de madera. Crear objetos. Los objetos se crean a partir de las cartas de invento y nos darán beneficios durante la partida o nos permitirán crear otros objetos. Por ejemplo, hay objetos como la pala que para crearla requiere tener descubierta la zona de playa. Como ya la tenemos descubierta, podríamos crear la pala. Otros objetos, por ejemplo, el arco, nos dicen que para crearlo tenemos que tener descubierta la cuerda, el cuchillo y además gastar un recurso de madera. Si creamos el arco nos daría más tres al nivel de armas. Si creamos el arco, le damos la vuelta a la carta y nos lo llevamos a recursos futuros porque todavía no estaría disponible. También podemos crear los objetos especiales de la hoja de escenario o el objeto especial del jugador, que además si lo creamos nos dará dos fichas de determinación. Obtener recursos, al igual que crear podemos llevar un peón y jugárnosla a una tira de dados o llevar dos y tener éxito automático. Por cada acción recogeremos un recurso por ronda de una de las dos fuentes de la loseta yacente a nuestro campamento refugio. Explorar, al igual que con las otras dos acciones podemos asignar uno o dos peones, que dependiendo, si colocamos dos a demoración inmediatamente y con uno nos la jugaremos a tira de dados. Colocamos una loseta y nos fijaremos en el icono de terreno. Para facilitar la acción de descubrir inventos señalaremos los inventos que tengan el mismo terreno. Y resolveremos los iconos de la parte inferior. Los totem viene indicado su uso en la ficha de misión. Robar fichas de descubrimiento que notarán bonificaciones. Sacar cartas de animal del mazo de caza. Y otras pueden tener un refugio natural. Tanto en crear como en obtener recursos como en explorar, si solo hemos colocado un peón para realizar una acción, deberemos tirar los dados del color correspondiente a la acción que vayamos a realizar. Por ejemplo, los dados marrones y vamos a hacer la acción crear un objeto. Los dados se resuelven de la siguiente manera. Primero resolvemos el dado de herida. Si sale una herida, el jugador que realiza la acción recibirá una herida. Después resolvemos el dado de éxito, que si sale la V tendremos éxito en la acción de crear objeto. Y si salen las dos fichas de determinación, el jugador recibirá dos fichas de determinación. Y por último resolvemos el dado de aventura. Si sale una interrogación, deberemos coger una carta de aventura. Estas cartas de aventura nos propondrán aventuras y eventos que deberemos resolver en el momento y que incluso nos harán añadir esa carta al mazo de eventos, lo que tendrá en un futuro consecuencias generalmente no buenas. Más cosas. En la hora de realizar nuestras tres acciones, la de crear objetos, obtener recursos y explorar, tenemos una de las fichas de interrogación sobre el mazo de aventuras. Esto quiere decir que siempre tendremos que resolver una carta de aventuras, aunque hayamos tirado los dados. Si hemos tirado los dados y sale una interrogación, solo resolveremos una vez. Y por último decir que existe una regla llamada la regla de la distancia. Esta regla consiste en que cualquiera de las acciones que realicemos sobre una loseta de terreno, podemos hacerla sobre una loseta más allá de la adyacente a nuestro campamento o refugio, pero deberemos añadir un peón adicional por cada pieza de isla explorada más allá de la pieza en la que tengamos el campamento. Organizar el campamento. Cada peón que vaya recibirá dos fichas de determinación y además subiremos el nivel de moral en un punto. Descansar. El jugador se curará una herida por cada peón que asigne. En este caso, dos heridas. Una vez hayamos realizado todas nuestras acciones, todos los recursos que estén en la casilla de recursos futuros pasarán a estar en la casilla de recursos disponibles, ya los podremos utilizar, y nuestro invento ya lo tendremos construido y disponible para todos los jugadores. Fase de tormenta. En la fase de tormenta lanzaremos los dados indicados en la hoja de la misión. Deberemos ver el resultado y comprobar también si en algún momento de la ronda nos han pedido que coloquemos alguna de estas fichas. Lo primero es comprobar la cantidad de nubes invernales entre dados y fichas que tenemos. Tendremos que quemar madera para calentarlos, así que descartaremos un recurso de madera por cada nube invernal. Luego compararemos la cantidad de nubes invernales y lluviosas que tengamos con nuestro nivel de tejado. Si la cantidad de nubes es mayor, perderemos un recurso de madera y de comida por cada nube de la que no podamos protegernos. Recordemos que por cada recurso que no podamos descartar, cada jugador recibirá una herida. Si hemos lanzado el dado rojo de animales hambrientos, se resuelve de la siguiente manera. Si sale esta cara, los jugadores descartarán un recurso de comida. O reducen en uno el nivel de empalizada, o directamente combatirán con un animal con fuerza 3. Si tenemos una ficha de tormenta, deberemos reducir la empalizada en uno y descartaremos las fichas. Fase de noche. Llegada la noche, los jugadores deben comer, así que gastaremos un recurso de comida por cada jugador. El jugador que no coma recibirá dos heridas. Cada vez que un jugador recibe heridas, en este momento o durante cualquier otro de la partida, y pase por este icono, esto quiere decir que la moral bajará en un punto. Luego decidiremos si queremos mover el campamento de sitio a otra loseta yacente disponible. Si tenemos creado un refugio, deberemos reducir los niveles de empalizada y tejado a la mitad. Si el refugio era natural, es decir que ya estaba en una loseta, y tenemos creado tejado y empalizada, sus niveles se reducen directamente a cero. Si llegada la noche, los jugadores no tienen construido un refugio, cada jugador recibe una herida por dormir a la intemperie. Toda la comida perecedera que no hayamos usado se echará a perder durante la noche. Por último, si tenemos alguna oportunidad de curarnos por efecto de alguna ficha o carta, lo haremos durante la fase de noche. Terminada la ronda, movemos el indicador de ronda, pasamos el indicador del jugador inicial a nuestra izquierda y vuelta a empezar. Ganaremos la partida si se cumplen los objetivos de la misión. En este caso, el objetivo de la misión 1 es crear las pilas de madera y obtener el recurso del fuego. Perderemos la partida si se acaban las rondas y no hemos cumplido el objetivo del juego, o si alguno de los personajes muere. Más cosas que os tenemos que contar. Durante la partida, puede que venga un tío de la selva a ayudarnos y nos darán un peón adicional para realizar acciones. El peón es del color de la acción que puede realizar. En este caso, si es de color verde, pues realizará la acción de explorar. Este peón no puede ir solo en la acción que vaya a realizar, siempre tiene que ser acompañante de alguien y nunca puede ser el líder de la acción. Una vez hayamos realizado la acción, descartamos el peón. También podremos utilizar al perro. El perro lo utilizaremos cuando las partidas queramos hacerlas un poquito más fácil. Funciona como un peón adicional en las acciones de cazar y explorar. Solo puede hacer las acciones acompañado con alguien y nunca las acciones él solo. Y para las partidas de dos jugadores tendremos a Viernes. Viernes es un personaje en sí mismo. Tiene su nivel de vida, puede realizar acciones especiales y puede realizar las acciones él solo. Si va acompañado, nunca será líder de la expedición, eso sí. Viernes tiene de ventaja que si se nos muere, no afectará para ganar o perder la partida, no tendremos que alimentarle y no le afectarán las tormentas. Pues ya os hemos contado lo básico para empezar vuestra primera aventura, la primera misión de Robinson Crusoe. Nos hemos dejado cosas sin explicar, como el uso de algunos tokens, fichas, pero son cosas que se utilizan en momentos puntuales y no es plan de ponernos la cabeza como un bombo, ¿vale? Así que ya está.